... Se dice que un pueblo que vive en la ciudad y vive con fiebre de oro, está destinado al fracaso. Aquí, todo comenzó con un pez. Cuando empezó, había, pues, zamacos de 15 años. 15 y 6 años que, pues, traían un dineral. La totoaba es un pez radical. Es un pez raro, autóctono, del Mar de Cortés. Los habitantes de este pueblo dirán que este es el pez que marcó el destino de San Felipe. Pero su papel en esta historia comienza en aguas muy lejanas. Era el año 2012, y la venta de vejigas de totoaba a través del mercado negro crecía exponencialmente en China. En la medicina tradicional china, se cree que la vejiga natatoria de la totoaba, o buche, contiene poderes sanadores que solo la clase rica y poderosa puede pagar. Son un grupito de varios que se dieron cuenta que valía el buche. La promesa de dinero rápido trajo como resultado una bonanza nunca antes vista. Los pescadores se volcaron al mar con la esperanza de encontrar el oro de la totoaba. Y el océano se llenó de redes. Hay pescadores que platican que ganan 30, 40 mil dólares en una sola marea. Ya te cuento, hay unos pescadores que andaban de macuarros ahí trabajando como nosotros, y ahora traen hasta el carro del año. ¿Cómo es posible? El mercado de los buches prosperó durante algunos años. Pero de repente, sucedió algo inesperado. Entre las redes de totoaba, otro animal de tamaño similar quedaba atrapado. ¿Y usted de qué se acuerda de la bajita, señora Cicluna de la Chica? Pues yo le voy a decir una cosa, le voy a decir la verdad. Yo nunca había escuchado el nombre de ese animal. Yo en realidad lo que tengo aquí, yo nunca he visto ni una. A la hora, a la gente no le va a decir la vaquita. Es como una leyenda, como una leyenda. Tengo muchos años pescando. Casi sigo con el morrillo y nunca he visto una vaquita. Y han dado con toda suerte. Y es muy curioso porque cuando vamos a otras partes, lo primero que nos preguntan es si existe la vaquita. La vaquita lo tomaba como delfín. Pero la vaquita es más chiquita, más bonita, así como gordita. Esos animalitos son como los cochinitos, igual que un cochito. Como una cara muy larga, con un lindo, bonito, brillante. Parece un bañanita, pero chiquita. Y los ojos. Los ojos tienen una línea muy especial. La historia de la vaquita marina es un misterio. Es un animal tímido. Y no fue sino hasta finales de los años 50 que los científicos pudieron comprobar que sí existían. Es uno de los mamíferos marinos más pequeños del mundo. Y el más extraño, originario de una pequeña zona, en el mar de Cortés. La demanda en el mercado negro se disparó y cientos de vaquitas marinas se ahogaron en las redes destinadas a la totoaba. Un daño colateral. Muy pronto, su población fue diezmada, dejando menos de 30 vaquitas en estado silvestre. En defensa de la vaquita, el gobierno mexicano prohibió casi todo tipo de pesca en la región. Han pasado ya dos años desde que se impuso la veda y la bonanza. Ha quedado como un eco en la mente de los pescadores. Había más trabajo, había todo, había mucha actividad. Y ahora a raíz de esto, ya está todo parado. No puedes salir al mar, está cerrado el mar. Otra actividad no hay aquí, sino que el mar, la pesca. Los tienen parado. ¿Qué por qué dicen que la vaquita? Pero la vaquita no es ningún beneficio para el pescador. Ahora es la ruina de San Felipe. Todo ha sido así. Puedes ver a muchos construcciones, las casas que están abiertas. No entiendes por qué. Y ellos se abrán la vaquita. ¿Están abiertas por la vaquita? ¿Qué es eso? Ahora, todos estos vendedores hacen dinero con t-shirts, stickers, flags, incluso con pincel con La Baquita. Ellos hacen algo muy popular, hacen algo grande de esto. Nosotros, hacemos dinero por La Baquita, llamamos este restaurante. No, no, no. A lot of people are afraid about talking, they're afraid to talk about La Baquita in front of cameras. A lot of people get very hurt. Por culpa de un puñito de bandidos, estamos parados. Y, pues, nos han parado a todos, pues, ya. Yo imagino que la autoridad no había que hacer. ¿Para dónde irlos a buscar? ¿Dónde poderlos agarrar? Porque les salen por todos lados. Los tentáculos del crimen organizado han alcanzado las costas de San Felipe. La presencia de los militares busca evitar que los pescadores ilegales se hagan a la mar. Pero, hay rumores de que un mercado clandestino de buches de Totoaba continúa creciendo. Ganancias potenciales en el mar que parecen valer el riesgo. ¿Puedes hablar de así de cuánto llegaste a ganar en esa época? 116 mil dólares de un día. Lo que más llega a ganar. Gente que no tiene nada que ver con la pesca, que no tiene nada que ver con nada. Compran pedacitos de chinchorro y van y los tiran y agarran. Se ganan siete, ocho mil dólares o sea, de barbacoa, ¿me entiendes? Que llevan suerte y agarran. Todo mundo quiere agarrar una Totoaba, un bushi. Pues si arriesga uno por la familia, por querer la verdad prosperar, por querer salir adelante. Tenemos hijos. ¿Me entiendes? No, papá, que a mi amigo le compraron una laptop y o sea, y me siento fuerte para poderle darle eso y más, ¿me entiendes? Entonces es por eso que yo no me detengo. En el afán de satisfacer la demanda en China, los pescadores ilegales salen al mar y tiran sus redes durante la noche. La presencia militar no los ha intimidado, pero su negocio enfrenta ahora otra amenaza, una protectora inquebrantable de la vaquita marina. Hola Hola So what's going on? This area is full of nets, so my plan was to continue to patrol here. Well, let's go there as soon as possible. The marine scientists, it's been years that they prove that any gillnet can kill vaquita. And that's why now the total avanets are hidden. Soy la Capitana Una del Sam Simon ahora. Vamos a ir al norte a chequear si vemos más bollas por allá o más pangas. I grew up on a boat. My father builds a sailing boat. And we grew up, my two sisters and I traveling with them all around the world. And so we learn about how amazing this world is and how fragile and how beautiful. It was a magical childhood. En los últimos cuatro años, Sea Shepherd, una organización conservacionista, patrulla el Mar de Cortés, protegiendo a las vaquitas que aún quedan. Engine and drum, engine and drum bridge. Go ahead. Okay, I'm going to switch engine now. All right, very good, thank you. Cousteau, that was also a French navigator – called this place the Aquarium of the planet, the world. And all these pieces get together. y es tan pequeño que es muy fácil de verlos. Y sé que comparando con los libros y comparando con los costos, hay una gran diferencia ahora. Es una gran responsabilidad saber que todas tus decisiones serán un gran peso en salvar el animal o no, salvar la vaquita o no. Sabiendo que hay tan pocas, no podemos perder incluso uno. ¡Simon! 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 ¡This is Viking! ¿Do you copy? So we have two little buoys in front of us and there are two yellow floating devices. Are we clear to pull this thing? ¡Simon! 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 ¡It's Thunder! And we are pulling up an illegal totoabene. ¡Copy that! What we are doing is pretty risky. There is a lot of rumours saying that the people that are involved in the drug traffic are getting into the totoaba trade too. ¡1.30! ¡1.30! ¡Yes! 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 They call it the cocaine of the sea and that's for a reason because of the amount of money. What do you think your fishermen are going to do? If you find a wallet with $5,000 in the ground with no ID in it and there's nobody around it, what are you going to do? How do you feel personally about Sea Shepherd, for example? Well, first of all, it's against our constitutional rights. Nobody is allowed to guard our oceans and our grounds if you are not Mexican. The Mexican government is actually letting them do something that's never been done before because the whole world is looking at us. There's going to be blood in less than a year from now. If this keeps on going and the people, when they're starving, they're going to find the way or they're going to risk it. Fuera de la pesca no existe prácticamente otra actividad en San Felipe, por lo que el gobierno mexicano le paga una compensación económica a los pescadores para que se queden en tierra. Se les ha permitido a unos cuantos salir a pescar con redes especialmente diseñadas para no dañar a la requita. This is like, they've given this to us to see if this works here and to see this thing gets like 10% of what's what's out there right now. This doesn't work. The people that are fishing illegally, because of them, they took the fishing away from all of us. They took it away, but they gave us a compensation of 8,000 pesos was like 500 bucks a month. I mean, I have a family of three kids, my wife, and we're barely, barely making ends meet, you know? Barely. What the hell are we supposed to do? Die of hunger? I mean, what are we supposed to do? Muchos pescadores se ven obligados a elegir sobrevivir con la ayuda del gobierno o ir donde está el dinero, en la totoada. ahí dice elicio que atrás del miedo está el dinero. Tienes que andar con las luces apagadas, tienes que andar así como te diré como delincuente, ¿me entiendes? escondiéndote y... donde está la embarcación aquí y el no llevarnos a la posición, ahí nada la posición que nos diste. Donde está esa embarcación. No, pues el que te pones al cien por ciento con la adrenalina, es mucha la adrenalina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Arriesgándose, arriesgándose. I am ready to take off. What's good? Just stop the air. Copy that, thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 La temporada de pesca termina cuando la totoaba se interna en aguas más profundas. Ha pasado un año y muchos se preguntan qué le depara el futuro a este pueblo. Dicen que quedan como 17. Pero pues a estas alturas ya yo creo que ya se las acabaron. Hay como unos 100.000 sinchoros tendidos para totoaba. Se me ocurre, pues, voy a tener que hacer un museo de la vaquita por aquí. ¿Verdad? Para poder sobrevivir. Y que mira, esto fue lo que hubo en aquellos años, ¿no? ¿Qué le pasamos a platicar a los nietos? Ah, existió una vaquita en aquellos años. ¿Y qué pasó? La matamos. No la cuidamos. Te tienes que vivir dignamente, ¿me entiendes? Y si tienes que hacer eso, lo vamos a hacer. Si tengas que brincar al gobierno, lo vamos a brincar. Así es. There's never gonna be a point when there is nothing that you can do. There's always something to do. I'm not gonna give up. ¿Y de aquellas suertitas? Pues pobrecitas, qué malas suertes tuvieron. Pero pues, no. Así es la vida. Aquí nomás estamos de paso. Y nosotros como ellas. Y nosotros como ellas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.